Y ahora continuamos con la música. Tenemos Juventud y Calidad por Partida Triple, sí señores. Con Janet Castro, Pamela Banto y Caterin Cuadros. ¡Adelante chicas! ¡Bravo! ¡Y las palmas! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡No! ¡No! La noche detuve mis brazos un solo momento, momento de amor. Eterna, curamos la dicha con ansia infinita, bendito clamor. Clamamos al cielo, nos oigan, y guarde el cariño que yo te juré. Por eso, de nuevo te digo, tu amor lo bendigo, no te olvidaré. No te olvidaré, mi bien, no te ayudaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó. No te olvidaré, mi bien, yo no te olvidaré. Vivirás en mi alma una eternidad. No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó. No te olvidaré, mi bien, yo no te olvidaré. Vivirás en mi alma una eternidad. No te olvidaré, mi bien, yo no te olvidaré. No te olvidaré, mi bien, yo no te olvidaré. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba locamente, que a tu lado como nunca me sentí Por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin dejar de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano por decir que una mujer campeó mi suerte, se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Vamos, así Amor de mis amores, sin dejar de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que mi vida ha cambiado, que la gente de eso no se enterará Si cada día fue contigo, solo quiero que confedas, oh victoria que mi vida ha cambiado Ya no soy aquel mal hombre que un día te abandonara, por un falso y traicionero cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!